Si sos de esas personas que rompen objetos cotidianamente, esta es una solución que va directamente para vos. Muchas veces pensamos ante un desperfecto mínimo que sería muy fácil reemplazarlo con algo similar del mismo tamaño. Formcar es en realidad una tarjeta de bioplástico muy duro y resistente que se vuelve tan maleable y suave como la plastilina al contacto con el agua caliente. Esto le permite primero acomodarse a prácticamente cualquier superficie o recoveco que necesite rellenarse o repararse para en segundo lugar secarse y volverse tan resistente y confiable como el plástico. Además, al calentarse se vuelve pegajoso, lo que le permite adherirse a muchos tipos diferentes de superficies. La Formcar puede usarse prácticamente para cualquier cosa. En su sitio web, los creadores dedican una galería de fotos a la creatividad de sus consumidores, los cuales han creado desde pequeñas reparaciones para anteojos u auriculares dañados, mango de cuchillos u incluso portacelulares. Una de las ventajas es que se trata de un producto reciclable, ya que podemos volver a la forma original calentándolo. Por otro lado, al no ser un producto tóxico, se puede utilizar en objetos delicados como elementos de cocina o incluso juguetes de bebés.